Hola, mi nombre es Subasri Muñandi. Voy a presentar sobre uno de los países de habla hispana que es la República Dominicana y también uno de los hechos de ese país. La República Dominicana es una nación caribeña que comparte la isla de la Española con Haití al oeste. Es conocido por sus playas, centros turísticos y campos de golf. Su terreno comprende la selva tropical, la sabana y las tierras altas, incluido Pico Doate, que es la montaña más alta del Caribe. La capital, Santo Domingo, tiene puntos de referencia españoles, como la Gótica, primada de América, que data de cinco siglos en su distrito de la zona colina. La República Dominicana es la segunda nación más grande de las Antillas por área después de Cuba, y la tercera más grande por población vive en el área metropolitana de Santo Domingo, la capital. El idioma oficial del país es el español. Uno de los hechos de este país es que las Fuerzas Armadas no pueden votar o participar en las actividades de los partidos políticos o sindicatos de acuerdo con la Constitución Dominicana. Las Fuerzas Armadas consisten en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los cinco militares están involucrados en detener el narcotráfico y en paroliar la frontera haitiana para los inmigrantes ilegales. La elegibilidad de un individuo para votar se establece en la Constitución. La Constitución establece que el sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Y el voto es personal, libre, directo y secreto, y nadie puede ser obligado o obligado a votar o revelar su decisión. La Constitución también negó el voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y prohibió a todas las personas que han perdido o han suspendido sus derechos ciudadanos como criminales condenados o acusados de traición. Votar por un periodo de tiempo dijo indefinidamente. La República Dominicana tiene un sistema multipartidista y una democracia representativa en la que el presidente es elegido por mayoría absoluta a través de un sistema de dos rondas, si es necesario, para cumplir un mandato de cuatro años. El registro de votantes en la República Dominicana es automático y se basa en un base de datos de registro civil. Los extranjeros residentes poseen una cédula de identidad y electoral que es única para cada individuo y nunca se reutiliza después de la muerte de una persona. Las Fuerzas Armadas no pueden votar en la República Dominicana porque la misión oficial de las Fuerzas Armadas es mantener la seguridad interna y el orden público. Eso es todo de mi parte. Gracias.